¡Sali! ¡Chanti! Yo hay un chicho Hola ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¡Valeo! ¡Se emocionó demasiado! Ey, ¿sabes qué podríamos hacer, bro? Podemos rentar a una psicóloga Hay una página donde Ando y yo jugamos, bro Que uno puede rentar gente Literalmente para lo que tú quieras Para jugar, para que te den consejos Para dormir Renteemos a la psicóloga, pues Háganla después de una menor Hola, hola Ah, caray, aquí está Shakira Sí, sí Y le salió un olito Siempre haces como Shakira ¿Vinimos o no, muchachos? Demos allá también Parse, parse Usted no vaya a decir ni una mierda de mí Que usted es el que menos puede decir Ay, papi Yo le digo una cosa a usted No, 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 no Es que a la otra persona le gusta criticar mucho Entonces que también se calle Yo le dije a ella, yo le dije Nosotros somos amigos de hace muchos años Y estoy cansado de verdad De que peleemos tanto Predicabas pero no aplicabas, huevón Tu marica hacía siempre lo mismo Marica Mira lo que le hiciste a Chanti Y seguís con esas putas mierdas Parse, a lo bien Yo no soy amigo de nadie Y así es que soy el líder del grupo Y que soy eso y lo otro A lo bien Yo la verdad, yo la verdad Yo no quiero seguir hablando con él Con permiso Pido por favor que hablen por turnos Para yo poder entender el punto de cada quien Tú mandas aquí Tú no dices que haces lo que tú quieras Porque de verdad que no Yo no puedo más con esto Tú sabes que la culpa es tuya, tonto Bueno, pero explíquenle para que veas que Para que veas Explíquelo, explíquelo a usted, Casey, por favor Explíquelo a usted Porque no importa Pero es que tú no aceptas Tú no aceptas Dios mío santo Pero es que si supieras Qué bueno que pasó, de verdad Dios mío santo Señor Jesucristo Por favor, con el paciencia Y en el culo resistencia Antes de que acepten Antes de que nieguen Alguien que me explique, por favor Este hijueputa del Samuel Siempre es un insulto Siempre lo mismo sin insultos Es que te lo mereces Te mereces esas groserías Pero es que conmigo que están hablando Olvídense del resto Habla conmigo Habla conmigo ¿Cuál es su nombre, señorita? Serenity ¿No puede decir Vela? Serenity Vela Serenity Serenity Lo que pasa es que El parcerito que está acá arriba Samuel El hijo de puta ese No puede ver Trátalo más mal, Leandro Por favor, trátalo más mal No puede ver que uno esté saliendo Con una No puede ver que uno tenga novia Porque le quiere caer directamente Hace poquito le escribió A la novia de Chanti El parcerito que está aquí arriba Yo voy a explicar qué pasó Yo voy a explicar No, no Cállese la boca Cállese Mira, yo te voy a explicar Qué fue lo que pasó Yo te voy a explicar Yo te voy a explicar Sí, pero deja hablar Yo sé, yo sé Pero este man Samuel Samuel Es un buitre Samuel es un buitre Y fue y atacó primero Entonces la volvió la novia Listo, la volvió No, Chanti la volvió la novia Listo, Chanti la volvió la novia Pero Samuel Siempre que salíamos decía Ah, pero es que ella me mira a mí Ella me mira a mí Ella me mira a mí No está en la casa Esa pelada toda novia Chamo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjenme hablar Déjenme hablar Déjenme hablar En esta conversación Sin insultar Déjenme hablar Entonces Yo ya había quedado con ella De que íbamos a planear un hijo Porque la verdad Pues ya me gustaba muchísimo a mí Cuando esa Ay, si ya estás hablando de mierda, hijo de puta ¿Cómo que un hijo, brother? Sí, vamos a tener un hijo ¡Y vamos a tener un hijo! Pero este gran hijo de puta Pero deja que termine de hablar No me deja terminar de hablar, sí Entonces Una vez Entonces, una vez Una vez Una vez Una vez Yo hice una cena entre amigos Porque, pues, dije Yo quiero mucho a mis amigos Déjenme contar lo mío, por favor El respeto, por favor El respeto con serenity El respeto, el respeto, por favor Yo estoy muy enojado No, no, yo estoy muy enojado Y cada vez que yo empiezo a pensar en esto ¡Se me da muy duro! Mira, se te está entrecoltando Se te está entrecoltando Primero, respira Respira profundo Sí, sí, en lo que Él se recompone Sí, dime tú Yo te voy a ser sincero Es que la cosa es que No es como que ya sea un gusano Desde el principio Cuando ella se metió con él Ella siempre quiso estar conmigo Ella me lo dejó claro Pero, ¿qué le digo a usted eso? Pero, escucha ¿Qué le digo a usted eso? De ser mentiroso, imbécil Escúchame, ¿por qué no le preguntes a Leandro? Que es Shakira Que se llama Shakira Pregúntale Una vez cuando salimos un dos pa' dos Y él nunca dijo nada Él me vio que yo me metí con ella Y él sabía Pero, ¿qué te va a andar diciendo? Si literalmente te mandé fotos Cuando estábamos culiando ¿Cómo vas a creer entonces que? ¿Cómo no va a querer conmigo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, Shanti A ver, Shanti A ver, Shanti 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 A ver, no puedes negar No puedes negar Que esa hembrita Si miraba mucho a Sammy Pero es que Él tiene que entender Bro, yo quería mucho a esa mujer Sammy, ¿cómo me va a hacer eso a mí, parce? ¿Parece a mí cómo me va a hacer eso a mierda a mí, huevón? Bro, yo a esa mujer la amaba Yo la quería, parce Bro, es más El carro que yo tenía Yo no se lo prestaba ni a mi mamá Ni a mi papá Esa mujer Yo me di cuenta que se iba en el carro con Sammy, huevón Eso a mí me dolió mucho, parce Eso a mí me dolió demasiado Muy, muy, muy gonorrea ¿Cómo vas a hacer una cosa de esas, parce? A lo bien No, pero es que yo voy a decir algo aquí ya Y quiero que todos me escuchen Porque aquí todos son unos hipócritas de mierda ¿Por qué Casey no dice lo que hizo? Y no sé hablar de lo que hizo Casey Ah, hace cinco años ¿Hace cinco años qué fue lo que hiciste? Ah, pero Casey no hablas de eso, ¿no? No, 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 pero espere que Ey, brother, Casey pidió perdón, brother Casey pidió perdón A lo bien Con la novia de ningún amigo Pero se metió con mi hermana, bro Con mi propia hermana Primero si tu hermana ha andado de coquizura Es que hace Casey Exacto, si tu hermana quería conmigo Yo no soy ningún huevón Yo soy un hombre Yo no soy de metal, papi Yo soy una persona de carne y hueso Igual que usted, huevón Si pudo fallar usted Metiéndose con la mujer Prácticamente de Chanti Que nuestro amigo Su hermana, dígame su hermana Usted misma veía cuando se me invitaba A almorzar a su casa Y su hermana servía Su hermana me echaba más arroz Es más No porque estuviste con la hermana de él Sino porque filtraste sus fotos sin... Tal vez eso es lo que no le gustó Tal vez eso es lo que no le gustó a Sammy Bueno, yo entiendo que eso no estuvo bien Pero yo la mandé al grupo de nosotros En ese grupo el único que no estaba era Sammy Ahí hay un problema Y es que Chanti También es un hijueputa chismoso Porque cogió y le dijo a Samuel Que yo había mandado las fotos al grupo Pero es que si lo hiciste Obviamente lo hiciste No, pero... No, no, no Porque yo sí quería a Sammy Yo sí quería a Sammy Ustedes en protoditos son muy hipócrita No, no, no Ah, o sea que usted le va... O sea que todo Usted le va a tratar lo malo más a nosotros Ah También le va a tratar lo malo más a nosotros Usted vino y no va a arreglar el problema Pero por qué como lo va a tratar así Yo me he comportado Del 100% La persona más Infrahumana del mundo Para que usted Señorita Que se me hizo a mí Mira ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 21 O sea ya ustedes son gente grande Ustedes no son muchachitos Yo tengo 24 Está bien Pero igual ya tengo una gente grande y consciente Claro Mira El hecho de que hayas salido con tu hermana Eso es algo que a ti realmente ni te incumbe Pues usted la de las cosas Espérate Es mi hermana Es mi hermana Perdón Perdón Ah no es que porque esta hermana Todas vos tienes que cuidarla Y cuidarle el culo Para que nadie más de la folle Papi a su hermana Wevón Si tu hermana quería estar con él Eso era decisión de ella Ahora sí Estuve muy mal De parte de él Como amigo Y como pareja de ella Enviar fotos a este grupo El corazón no manda a nadie Y si ella tenía 17 Yo 25 Nosotros nos gustamos Nosotros nos quisimos Sí A eso yo me refiero Pero es que tú no sabes Porque yo mandé las fotos al grupo Tú no sabes por qué yo hice eso Mira Sé cual sea el motivo Eso ya el chantajismo Sé cual sea el motivo Eso estuvo mal Y tú hasta preso podías ir Sí Sé 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 No justifica nada Eso Eso no justifica nada Entonces No justificaría nada Que la gonorrea de Samuel Viera Que yo estoy a dos años con la chica Que me gusta a mí Y me hubiera quitado a mi novia Entonces A ese punto voy A ese punto voy Si me permiten hablar Exacto Yo creo que sea mi culpa de vista Después de que le rodaste esa plata a Samuel Pues es como que quedaron a mano también O sea También Es lo que digo Gracias Gracias No, no, no Es que la plata es muy diferente Porque es que la plata La plata no tiene sentimientos Ni tiene corazón Yo sí tengo sentimientos Y también tengo corazón Chanti Tú eres mi hermano Pero aquí Leandro estaba ese día Nosotros salimos juntos para dos Ella nos admitió borracha bro Que no quería nada contigo Que nunca escuché nada contigo Siempre quería estar conmigo Y ella lo admitió De verdad Leandro Ella lo admitió Lo dijo Lo admitió De verdad De verdad te dijo eso Marcelo dijo huevo Pues quiere que le diga Marica ya estaba borracha Pero pues Había una pregunta Antes de ella meterte en un novio Contigo Ustedes sabían ya que era así Recuerda señorita Que la conocimos todo el mismo día Bueno Ese día Los cuatro Y ella Nos dimos un beso de cinco Ellos sabían la calidad de mujer Que era ella Ay no Y aún así Tú decidiste Métete con ella Ay pero es que Estamos en una fiesta Eso es normal Aquí en Colombia Parse ¿Vale normal? Yo la verdad Yo a ustedes muchachos La verdad Que asco Como están hablando ustedes Parse Yo los considero Mis hermanos Mis amigos Ah claro Ahora la culpa es mía Pues gran hijuepu Claro Ah ya Es que ustedes Están cortados Con la misma tidera Ustedes están cortados Con la misma tidera ¿Saben qué parse? Yo no quiero ver a saber De ustedes En ninguna gran puta vida ¿Y saben qué parse? Les deseo el mal a todos Y que a todos Les vaya súper mal En sus hijueputas vidas Bueno y ahora qué hago Ahora que es como la basura yo Ahora que es como la mierda bro Yo te voy a decir algo Y cállense la boca Porque ya no escucha todito Está bien Ya Ya me interrumpan Ya Perdón que le hable así Pero bueno Ella desde el principio Estaba dando indicios Del clase de mujer que era Y no me digan Que eso es y que normal Que en la fiesta Que pase No, no, no Mujer que se va a respetar No hace ese tipo de cosas Porque yo he ido a fiesta Con novio Sin novio Pero es que estaba Estaba ebria Estaba muy ebria No importa Prince ¿Qué maneras de ebria en mi casa? Eso no tiene que ver Yo la perdoné Yo la perdoné Porque estaba ebria Espérate Espérate Como amigos Óyeme Ella ebria puede decir Lo que ella le dé su gana Ya depende de ustedes Si lo creen o no Independientemente De un tipo de mujer Que sea ella Los hombres Porque lo he visto Porque yo tengo hermanos mayores Y me rodeo De muchos amigos O sea, hombres En su mayoría Los hombres Tienen un código Mujer del pana Exactamente Me encanta Bien No, pero Por lo menos Aquí en República Dominicana Eso es así Hay una cosa Que yo tengo que decir Y esto es un aporte Muy importante Que por eso Es que yo soy también Del lado de Samuel Y digo que me parece Muy bien Que Samuel se haya metido Con ella Porque la verdad Es que Chanti Es un hijo de puta Mire esa nota de voz Que me mandó ella Parce Yo me cansé De Chanti Ey marica Me pegó una infección Y parce Samuel pago el tratamiento Por eso Pues como yo me metí Con Chanti No marica Estoy Eso es mentira Chévere Ey marica Ey Y Samuel Y Samuel ayudó Yo no quería decir eso Porque yo soy Yo la amo mucho a ella Y sabes que la persona Pero que tiene ella Porque Cheputa ¿Cuántos años tienen ustedes Conociéndose? Arce yo también Soy con ella Pregunta ¿Qué? Pregunta importante ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo de amistad Tienen ustedes? Nosotros tenemos como Más o menos 10 a 15 años De amistad De amistad ¿Cierto? ¿Y cuánto tiempo Tienen con la amistad? Pero ven Venga Ahora Yo quiero decir una cosa Y es si de pronto Porque yo si ya no me acosté con ella O sea yo si ya no me acosté con ella Solamente nos besamos Y todo eso Yo quiero que Yo quiero que Yo quiero que Serenity Me diga algo Si ella fue capaz De darse un beso entre 5 Ella pudo haber hecho otra cosa Entonces Pero claro Wow Entonces Dios mío Y te voy a decir Lo que le dije a ellos Ahorita cuando te fuiste Ella dijo que tú No sabías culiar Brother No sentía nada Nunca Sentió nada Nunca Por eso se iba conmigo Yo si se lo hacía rico Tú no podías Y para completar Ay que es que lo hacía rico Es que ¿Cuánto tiempo tienen Ustedes conociéndola a ella? Nosotros la conocimos Hace aproximadamente Como 3 años Porque ella duró 2 años Con Chanti Y estuvieron separados Como 5 meses Luego se metió con Samuels No sé si hasta la actualidad No sé si todavía Estén aproximadamente 3 años Ahora Yo quiero que ustedes Yo quiero que ustedes Realmente Hagan el siguiente ejercicio Un minuto de silencio Y comparen lo siguiente 15 años redondeando 15 años de amistad Eso mucho Tal Contra 3 años Conociendo Una persona Esa es teoría Sería re loco Mi mamá una vez me lo dijo Pero no creo Yo creo que están malizando Pero pues Leandro Leandro respete Leandro Esa muchacha Para acá Ustedes no se han dado cuenta De que con lo que Hugo lo están separando Todito ustedes ¿Ustedes no se han dado cuenta? Samuel O sea Yo en parte No le he hecho la culpa Porque Hay un bicho que dice El hombre propone Pero la mujer dispone Si ella también se hubiera Si ella también Si usted se va a respetar Usted se ha respetado Su relación Usted se ha respetado La amistad Ese tipo de cosas No suceden Desde el primer momento Pero que pasó Ella dio chance A que cada una De esas cosas Pasaran Entonces Óyeme Ustedes como hombre Es normal Ustedes se llevan mal El instinto Ustedes se llevan mal De la carne Perdón 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 Pero eso era un poco Feminista de tu parte No No es feminista Es realista No No es realista Eso era muy feminista De tu parte Y ese tema no me gustó Si Suena un poquito feminista No me gustó Un poquito feminista No te lo puedo negar No me gustó Pero La verdad Mira lo que sucede Pero escuche Eso me salió de control La verdad Ustedes muchachos Ustedes tres Que conorrea Yo sé que yo la cague Con la hermana de Samur Pero mire esto bro Yo también creo Que yo infecté a Leandro Él me mandó Unos pasos de su p*** Y le salieron Como unas cosas raras En el p*** Que mierda Lo sabía Y fue Uy Uy Esa hombre Ese hombre no pegarnos Su Uy No Dios mío Estos amigos Que mierda Que mierda Con esos amigos Que tengo Ya hay quien estoy rodeado Parce Bueno Muchachos Yo creo que ya estamos muy grandes Y la verdad Si estamos haciendo esto No lo hicimos para reprocharnos las cosas Sino para olvidarlas Mejorarlas Paquemos el tratamiento de Leandro Todos juntos Y ya La verdad Porque la verdad Gracias muchachos Yo no voy a poner Yo no voy a poner Yo no voy a poner un peso Para ese higual p*** Los momentos lindos que hemos tenido O sea Yo no les quería decir Cuántas morillas no hemos hecho 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 Cuántas morillas no hemos metido Se me está cayendo la cabeza del p*** Yo necesito ayuda con eso Ey Ustedes no recuerdan hace tres años Cuando fuimos a Punta Cana Que nos metimos allá Con cuántas morillas no compartimos Allá en la playa Bro, literalmente soplamos T*** del c*** de las mujeres Y ahorita estamos peleando Por estas estupideces Ey Sí, ¿por qué estamos peleando Por una simple zunga? Quiero decir una cosa ¿Qué tal si nos reencontramos? Vamos, tomamos alguito Y si se nos acerca una mujer Nada Solo nosotros hablamos ¡Melo bien! ¿Qué hacemos? Todo esto, bro Nosotros somos amigos Somos familia Hemos compartido infinidades de cosas Hemos hecho infinidades de cosas, bro Cuántas son De verdad, de verdad que sí Que sí Vení, bro Todo iba tan bien Hasta que llegó Infinity Como que nos puso a pelear Marica, esta hembrita La verdad, ey La verdad Yo te digo Yo quería probar a este psicólogo Por internet porque me dijeron Pero qué m*** de consejo nos dio Parce, yo le acabo Le acabo de reclamar a esa hembra Como p*** Le acabo de reclamar a esa hembra Parce ¿Y saben qué m*** me acaba de decir? Escuchen esta m***, huevón Escuchen Chanti Chanti, tengo mucha pena con Casey Marica Me acaba de hacer una prueba de embarazo Marica, yo creo que estoy embarazada Yo no sé qué voy a hacer Parse Yo no sé quién es Tienen que ser de alguno de ustedes Pero no tengo ni idea, huevputo Porque va tan perra ¿Qué m***? ¿Qué m***? Muchachos Muchachos, muchachos Vamos a ser papás ¡Ay! ¡Es el papá, muchachos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No me importa de quién sea ese hijo! Yo lo voy a mantener Yo le voy a dar un... Yo le voy a dar... Yo lo voy a querer demasiado, huevón ¡Ay, chico, lo quiero! En serio Yo también los amo ¡Uy, bro! ¡Los amo! ¡Eso es la mejor noticia que me va a hacer! ¡Ey, la verdad! Literalmente Sí, yo le... Sí, sí, yo tranquilo Yo le repento todo ahora ¿Ah, sí? Todo tranquilo Tú no hiciste tu trabajo A lo bien Lo hicimos nosotros mismos Y nos hiciste pelear Mi niño, mira Ay, mi niño, por favor Pero está grabada Yo tengo la llamada grabada Tú tranquilo, ¿eh? ¡Ah! Nosotros también la tenemos grabada Y usted no ayudó para nada Usted lo que viene Lo voy a hacer aquí Voy a hacerlos pelear a todos A todos Nos hizo pelear Así mismo yo hago el reporte Así que todo tranquilo, ¿eh? ¡Entonces no robas de los platos a nosotros! ¡Ah, bueno! Yo ahorita Yo me voy a encargar de mandar esta llamada Para la EA Para que vayan y te cojan a ti Te roben No, no, no No, no Tengo mucha rabia No, no, no Tranquila Quédese con ese dinero Quédese con ese dinero Bro, tranquilo Yo te pago eso Dejala que se va con su dinero Dale, no paga nada O sea, no tenemos privacidad O sea ¿A qué le cortamos entonces las cosas nosotros? No Se supone que no se culpó ¡Ah, no! Eso es una recocha Eso tiene privacidad Eso tiene privacidad Eso es una recocha Eso es una recocha Me perdono Voy a volver con él ¿Qué mierda? ¡Guau! Gracias Hasta luego, hasta luego, hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Parse! ¿Cómo vamos a decir a esa tipa que no nos ayudó para nada? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ey, pero vení de Sembrita ¿Cómo que nunca sospechó que era molestando? Como que... Ella sabía, yo creo que ella sabía Ella sabía No, no, no 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 Expliquemosle a Saray que yo le dije Por favor, por favor, envíame esto Pero ella no sabe nada Ella no sabe qué pasó ¿Por qué? No, no Pero ya Ella tiene que estar viendo el stream Porque obviamente, marica Cuando yo le escribí eso, ella me dijo Obvio, ella está viendo el stream mío Pero ella llegó tarde O sea, ella no sabía nada Todo eso era mentira Estábamos actuando para una mierda Para la hambrita con la que estábamos ¡Qué gonorrea, weón! Que habrá pensado esa cucha, bro Que nosotros éramos culos de... Y culos de mierda de personas, bro Esa hambrita va a decir, los hombres son una mierda y huevo Esos cuatro guaputas que me tocaron Todo Esto de Mary Kay es que ¡Ah! Nos grabaste sin nuestro consentimiento Y todos nosotros en stream, bro Sí, ¿no? ¡Sharika, qué! ¡Qué mal parido! Esa no es forma de tratar a alguien que solo quiere ayudar a hacer su trabajo Quienes insultaron ¡Ah! ¿Y te insultó? Quienes insultaron y se me insultaron A mí fueron ustedes Cuando nosotros traté de ayudarlos ¡Ay! Eso fue la mala experiencia ¿Te escribió la hambrita? ¿Te escribió la hambrita? Se va a explotar el pesebro Se está explotando la cámara, bro ¡Chido! ¡Y el culo también! ¡Suscríbete! I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yet damn ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk I don't wanna go to school If your first one then goes to life I get you